Una obra estratégica para resolver los problemas que las lluvias intensas suelen producir en el radio céntrico de la ciudad y particularmente en esa franja que va desde Avenida Francia hasta Avenida Avellaneda, desde Pellegrini hacia el río, donde de manera muy común se suelen producir alegamientos con todos los problemas y dificultades que esto acarrea a los vecinos frentistas, a los comerciantes y por supuesto a los automovilistas y peatones. Una obra que debió haberse hecho probablemente hace tres o cuatro décadas atrás y como tantas otras obras fundamentales para cubrir las necesidades del desarrollo urbano de la ciudad de Rosario no se llevaron adelante a tiempo por falta de planificación, por falta de decisión política, de previsión, por falta de inversiones en definitiva en las infraestructuras básicas de la ciudad que son el soporte sobre el que se asienta el crecimiento y el desarrollo de una ciudad como la nuestra. Para la ciudad de Rosario esto es muy importante porque nos permite resolver problemas de vieja data atender reclamos históricos de los vecinos de la ciudad de Rosario a los que era difícil explicarles que la municipalidad no podía resolver esos problemas, que no se trataba de que los sumideros estuvieran tapados o de ineficiencia en la prestación de los servicios, sino simplemente que los conductos no estaban adecuados para poder captar todo el agua de lluvia que se estaba produciendo fundamentalmente en los últimos años también con un cambio de régimen de lluvia que nos está afectando a todos y particularmente a la ciudad. Una cosa son los discursos, las promesas y otra cosa es la realización, la decisión política de invertir en obras que están enterradas, que no se ven, pero que son tan importantes para asegurar el futuro y la calidad de vida de los rosarines.